Bebé, qué bien te ves Quisiera estar a solas contigo No me llevo bien con testigos Y que sea nuestro secreto En privado decidimos qué vamos a hacer Y que sea nuestro secreto El que come calla o come más de una vez Y que sea nuestro secreto En privado decidimos qué vamos a hacer Y que sea nuestro secreto El que come calla o come más de una vez Baby, yo no sé a ti, pero a mí no me gustan los testigos No es que yo te obligo, pero es que esto es contigo y conmigo No es que en ti yo confío o desconfíe Pero es que en este juego queda mejor el último que se ríe Contigo yo quiero un contrato, todo sin que nadie sepa En la cama yo siempre te mato, pero cuando te me trepa Me cambias el mundo al revés, qué buena te ves Dime qué tú crees El que come calla o come dos veces, pero yo a ti te voy a comer Y lo que me gusta es que te portan mal Si ya estás en la cama de aquí no te vas Es que te tengo tantas ganas a ti Y voy a coger el tiro, soltarte pa' que te acuerdes de mí Y que sea nuestro secreto En la cama decidimos qué vamos a hacer Y que sea nuestro secreto El que come calla o come más de una vez Y que sea nuestro secreto En la cama decidimos qué vamos a hacer Y que sea nuestro secreto Y que sea nuestro secreto Y que sea nuestro secreto El que come calla o come más de una vez Baby te quiero ver Baby te quiero ver Secuestrarte un rato, amor sin contrato Dime qué vamos a hacer Dime qué vamos a hacer Que hay mucho bistre que quiere lo que me va a comer Diablo baby te quiero comer Pero hay par de envidiosos pendientes a detalles No hay que decir na' Por si federales Vamos a matarnos como criminales Oh yeah Voy a ponerte en toda la posición De la A hasta la Z beba Oh yeah Y que sea nuestro secreto En la cama decidimos qué vamos a hacer Y que sea nuestro secreto El que come calla o come más de una vez Y que sea nuestro secreto En privado decidimos qué vamos a hacer Y que sea nuestro secreto El que come calla o come más de una vez Eh Lenita Bares baby El blanquito preferido de todas las bebes No, no, no Uriel Lenita Bares ¿Quién suel? Suel No bebé Last break Pandanas de Gordon Boy Dimelo güe Dímelo güe BK Cup Music He's the body Oye nosotros no cuyo meisten Nunca.